Antes de eso viene que ser el ciclo número 1, que es el ciclo de adormecimiento, donde estás como... Entre la dormidez. El sueño de vigilante. ¡Claro! El sueño de vigilantes tiene su kryptonita que es la bocina de un carro. El vigilante está dormido así y de repente... Y de una. De una. Tócalo, tócalo. A ver, a ver, vuelvo. ¡Shh! Coño, no me sale si el vídeo. Yo te lo voy a botar otra vez. Otro, otro, otro. Voy, voy. Sal. ¡Oh! ¿Qué pasó? Y suben una vaina así con la mano. Y suben una vaina así con la mano. Y tú pasas y lo haces así. ¿Cuál es tu onomatopeya de llamar a vigilante? Es una vaina que es muy, 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 muy suave si voy en carro. Es esto. Tienes que darle como tocarías la moñera de un bebé para no hacerle daño. ¿Qué es la moñera? Esta parte aquí. ¿El cerebelo? Claro, esta parte suavecita de aquí. Ok. Aquí, esta vaina aquí. Tú agarras así y le das a la corneta tan suave para que sea un pequeño recuerdo a un cornetazo. Es decir... Un suspiro de carro. Es decir... Ese es el primero. Pero ahora hazlo como peatón. Claro. ¿Cuál es la onomatopeya? Efe. 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 jefe, doctor maestro hay que mentirle no, porque si es venezolano no es en Perú ahora fíjate para odiar el chiste para odiar el chiste pero no usted no ha pasado que llaman a un vigilante antes de cerrar este tema porque me llama la atención y el lucho está dormido acostado en el pinche yo le digo, mira este peor es así entonces te empieza a abrir la puerta todo como no sé ni siquiera quién eres sí, sí todo el mundo puede llegar yo puedo estar ahí con un poco de bolsa llena de cocaína y heroína y el bicho va en todo el bicho se pone así y tiene un gorrito aquí así como con una pijama así que es de vestir y con un gorrito así y con una vina esa que tapa los ojos y el que te hace creer que no él estaba descansando los ojos así cerrados aquí dibujados abiertos mira este el Tywin Lannister donde se morían que le ponían los ojos abiertos mira este descarado el perro no, el perro de Tom y Jerry y el despiértame como vigilante él coño que arrechera que arrechera ese carajo o sea disculpa que te esté despertando pero el bicho todo en ti como si nada así al otro él yo estaba dormido yo estaba gozando dormido yo y ese y ese y ese y ese y ese